Hacer lo mejor que ahora es fácil, pero ¿y con respecto a Cataluña? Si no hay un cambio profundo es más difícil. Incluso al ver Rivera que se siente español, recibe ataques por ser catalán. A mí no me gusta que Andalucía se mande desde Cataluña. Yo no quiero que en Andalucía mande un partido que se llama Ciudadans y que tiene un responsable político que se llama Albert. En un país normal este señor habría sido destituido fulminantemente. ¿Cómo va a cambiar la relación con el Estado español si no se basa en el respeto mutuo? Si nos tratamos de igual a igual, las cosas pueden ir mejor. ¿Quieres cambiar tu voto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!